Entre ideas y delirios del sueño, vio que rompía sus entrañas atrevido un monstruo en forma de hombre, y entre su sangre teñido le daba muerte, naciendo víbora humana del siglo. Yo he de ponerle mañana a Setismundo en el lugar mío, donde os gobierne y os mande, y donde todos rendidos la obediencia le juréis. ¡No me echáis! Segismundo no soy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué tengo más albedrío? ¡Madre! ¡Tengo menos libertad! ¡Madre! 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 ¡Esto! ¡Como sabio os ruego! ¡Esto! ¡Como anciano os digo! ¡Como anciano os digo! ¡Medre! ¿Quién es lo sé? ¡Hazarlo! En el sentido de la verificación cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!